Pizarra táctica Perfecto Isidro, pasamos a intentar explicar a los aficionados que es lo que ha ocurrido en estos primeros 45 minutos luego lo veremos con datos y estadísticas pero yéndonos a la pizarra táctica, cuando los compañeros procedan pues vamos a intentar ver como el Betis, desde el planteamiento del 1-4-2-3-1 intentó tener más control en el centro del campo sobre todo con un Joaquín que de media punta ha intentado sobre todo mover de izquierda a derecha al equipo amarillo superioridad numérica por los costados que por momentos fue muy efectiva ha sido una primera parte donde el Betis ha sido tal vez un dominador claro de la franja media intentando además llevar el centro del terreno de juego desde el balón a los costados lo antes posible y eso ha hecho que el Cádiz diese un paso hacia atrás un Cádiz más jerárquico sin balón intentando las transiciones ser más voraz, más intermitente el Betis con esa franja media pero sobre todo el Betis con balón dominador de izquierda a derecha, moviendo el esférico, moviendo al Cádiz un Betis muy insistente que ha tenido ocasiones clarísimas como la de Joaquín prácticamente de delantero centro rematando solo de cabeza un Betis que así también sufría porque el Cádiz con balón lo tenía clarísimo a las contras buscando a los espacios de espalda de los defensores verde y blanco ha tenido ocasiones también muy claras muy intenso, inteligente, liderazgo de Bravo interviniendo desde su franja del área las acometidas rivales de poder a poder Isidro pero una primera parte donde el Betis ha estado más tiempo en campo contrario donde el Betis ha tenido más el balón y donde sobre todo los futbolistas de la media punta han disfrutado de buenos minutos una segunda parte donde cambia el discurso como veremos posteriormente Bueno pues enseguida, enseguida Botello analizamos la segunda parte conmigo